hola bienvenidas a mi canal laura recetas y más chicas les tengo una una receta de chocolate vamos a hacer paletitas van a ser sencillas pero primero vamos a mostrarles cómo se atempera el chocolate en una ollita con agua caliente que se está calentando vamos a poner el chocolate yo en este caso tengo chocolate entonces lo vamos a poner en el agua a calentar para que se derrita miren para que se derrita y vamos a esperar unos segundos para que unos segundos o un minuto lo que tarde en derretirse para hacer nuestras paletitas pero van a ver el proceso de atemperado que comienza ya al estar ya derretido el chocolate bueno seguimos seguimos este removiendo el chocolate ya se derritió completamente ya está temperado está a temperatura ambiente entonces ya teniendo el chocolate así bien derretido esta consistencia vean la consistencia y así debe de estar miren entonces ya vamos a a proceder a seguir llenando las el moldecito con forma de flor vamos a ponerle a una florecita vamos a ponerle muchas de ustedes seguramente en estos momentos están haciendo sus trabajitos de chocolate para la venta de chocolate para la venta del 14 de febrero entonces a veces tienen alguna duda entonces ya cuando ven algún vídeo de que se que se trata del trabajo que están haciendo para sus ventas pues ya ya salen de dudas y ya hacen su trabajo perfecto vamos a ponerle su palito aquí a esta florecita que quede más o menos y le vamos a poner otro poquito de chocolate para que se lleve su palito ahora vamos a hacer esto para que quede pareja le vamos a poner a la otra florecita le ponemos también su chocolatito aquí encima y le removemos así para que se acomode miren ya llevo tres ya tenía una lista para seguir haciendo la siguiente lo ponemos así y y seguimos con la siguiente vean todavía no ha endurecido pero en caso de que se endurezca la volvemos a poner en el en la baño maría en el en la cazuelita para que vuelva a esta consistencia este chocolate si no se espera para para poder llenar nuestros moldecitos pero como les digo si llega a endurecerse pues ya nomás lo ponemos a a derretir otro rato y igual después a temperar que viene siendo que esté con esta consistencia vamos a ponerle su palito este molde cuenta con con cinco con cinco paletitas con cinco florecitas para paletas esto donde quieran los todo esto lo pueden encontrar en las dulcerías de eh casi en todas las dulcerías de su localidad miren vamos a a darle una leve acomodamiento para que se alicen ya nos falta esta florecita esta este moldecito sigue bien la consistencia miren chicas esta es la consistencia no se han durado y que bueno para para llenar los todos los moldecitos eh también vamos a hacer unos uno unas florecitas unas paletitas con otro chocolate blanco café ahorita vamos a ver cual queda mejor estas paletitas las pueden vender a 10 pesos cada una a 10 pesos y ya si son varias pues pues ya nomás suman las cantidades de por ejemplo aquí caben 2, 3, 4, 5, aquí serían 50 pesos pero ya que las saquemos eh las vamos a poner en su respectiva bolsita de estelofán con su moñito y van a tener una bonita presentación bueno bueno las vamos a dejar aquí a que sequen un rato miren vamos a a mostrarles las paletitas haganlas chicas para que les queden así de bonitas como a mi bueno chicas ya están nuestras paletitas ahora las vamos a decorar ya decoré ya decoré algunas miren aquí están vamos a seguir decorando las poniéndolas en una bolsa vamos a atemperar el chocolate oscuro para hacer otras paletitas y para que vean que este chocolate no es en grano este chocolate es así como sólido pero no es en grano viene siendo este chocolate en bote y el otro pues en bolsita y en grano y este viene así de este tipo espesito tirando al líquido pero no es espeso pongo poquito para para llenar unos moldecitos y ahorita vamos a ver si tenemos otro tipo de chocolate para llenar los demás vamos a esperar a que un ratito a que derrita no tarda mucho en derretir si acaso yo creo que un minuto o menos miren ahí va le hacemos así vuelta y vuelta para que agarre lo lo calientito y se derrita miren esto parece muy sencillo y si es sencillo nada más que tenemos que estar aquí aquí al pendiente porque ya como ya les había comentado le llega a caer una una gotita de agua y se echa a perder entonces ya aquí estamos al pendiente miren ya no tarden en derretirse este chocolate miren ahorita van a ver otra vez la consistencia que debe de quedar miren con este chocolate también pueden utilizarlo para cobertura de otra de frutas también de algunas frutas que les gusten a ustedes miren vamos a sacarlo porque ya se está diluyendo ahí está le apagamos a la estufa y vamos a a diluirlo a temperarlo para que llegue a su temperatura ambiente que no esté caliente que esté que esté medio al tiempo que no que se le quite lo lo caliente para que no se trocen las paletas ya que están hechas vamos miren ahí va la consistencia igual que le debe de quedar a todos los chocolates que ponemos a baño maría o derretimos esperar unos segunditos para servirlo en los moldecitos miren chicas estos moldecitos que bonitos son de de dos corazoncitos miren estos los pueden encontrar en las dulcerías o donde venden productos para pastelería son muy baratos a mí me costaron creo 10 pesos el moldecito cada moldecito bueno ya va a llegar ya se está sintiendo que que está bajando la temperatura del chocolate vamos a hacer a ponerle a nuestro molde otro poquito chicas ya estamos decorando las paletas miren que bonitas este preparen las amigas para ahora para el para el 14 de febrero un regalito para sus amigos también pueden vender son muy fáciles de hacer y más que nada quise que vieran el temperado del chocolate como les dije anteriormente y con el mismo chocolate pues hicimos estas hermosas paletitas miren son muy fáciles de tratar miren que bonitas ya nomás las acomoda uno en la en la bolsita y luce mucho y pues por ahora sería todo nada más les pido que se suscriban a mi canal Laura Recetas y más y toquen la campanita para que reciban mis notificaciones de mis próximos videos y denle like a mi video y muchas gracias por estar aquí cuídense mucho y bye y